Pensión, yes man, levante la mano a todas las chicas que tienen ambición, que este año nos vamos lejos, hey Pensión, 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 alza la mano tiene su pensión, santi remonta tiene su pensión, gritan los fuentes tiene su pensión Tienes una estufa y televisión, sacan tu pecho como un cañón, ya no comes sardina y con colón, todos los días comes pavo y amón Alza la mano si tienes ambición, gritan los fuentes tiene su ambición, miren a Sonia tiene su pensión, miren a Mariela tiene su pensión, alza la mano tiene su pensión Pensión, 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 ella no trabaja si no hay pensión, ella no lava si no hay pensión, ella no cocina si no hay pensión, ella no plancha si no hay pensión Si no hay pensión no le desé, quiero que mi novia tenga su pensión, quiero que mi hija tenga su pensión, admiro a las chicas que dan pensión Estoy de acuerdo con la oposición Alza la mano si tienes suspensión Quitan los puentes, tienes suspensión Saca tu pecho, tienes suspensión Pensión, pensión, pensión Conozco a esta chica, se llama Ivonne Donde vivía, mira, allá en Colón Está loca por este chico, de él se enamoró Ella le dio lo que ella le dio Él consiguió lo que él consiguió Saben lo que el tipo le devolvió Una libre de garnatones con...